Eres muy contento, ¿de verdad? Sí Cuántas horas Amigos de Raúl por Raúl, nos encontramos con Erika, la consentida Rodríguez, platicaremos un ratito con ella, a ver cómo comenta, cómo va, cómo se alista para su próximo combate, gracias por aceptarlo Gracias, ¿dónde nació Erika Rodríguez? Aquí, aquí en La Paz, soy paseña, ya tengo una vez que nací aquí, ¿no? ¿Cuántos hermanas tienes? Tengo tres hermanas y una hermana, pues son dos más grandes que yo, que yo, y mi hermana y mi hermana Erika, ¿cómo se te dio el boxeo? ¿Cómo llegaste al boxeo? Habiendo tantos deportes, ¿por qué el boxeo? ¿Sabes qué te tocó pasear? Es que yo era una niña hiperactiva, era una niña que siempre andaba para arriba y para abajo y era muy familiar con la prima Y una fue una ayuda a ver peleas dos con tu papá y una fue la de Yakinava, que desde allá, yo quiero ser como ella Pues ya debe ser como el paso, ¿no? Que puede gustar y... Hablando ahorita que tienes por decir a Yakinava, ¿para ti sería alguien a seguir, no? Sí, sí, sí Bueno, tu estilo, ¿cómo lo consideras con el boxeo? Yo considero que tengo un buen boxeo en el boxeo, pues las armas, las buenas armas para después de aprender, ¿no? En el boxeo, claro que falta mucho para aprender, es una cosa que no se puede aprender, aunque sea un orden mundial, Siempre está el entrenador en el boxeo, entonces yo creo que nos faltan muchos minutos más Yo creo que como todo, hay que seguir avanzando, hay que absorber a los peleadores, a los peleadores que se tocan meter, se tocan ganar, todos te dejan a ver si no te aporta nada Sí, yo creo que se aprende más bien una rota que una victoria Ah, me sentí muy bien, me sentí más suelta, pues yo creo que mi primer pelea fue un octavo en el turnaround, pues, sabía que era una peleadora, claro, en base de la torna, se abran a los peleadores, sabía que me iba a sentir un poco más en la primera, entonces, pues, estaba muy preparado, ¿no? Para cualquier estilo que ya, por eso me dije que ella quisiera trabajar, entonces, me sentí muy bien ¿Cómo sentiste tu pelea? Ah, pues lo sentí bien, me sentí muy fuerte, me sentí porque quería trabajar, ¿no? Yo pensé que era una cosa de sus actividades que me paró fuerte y, pues, lo demostró ¿En qué crees tú que haya trabajado después de esta pelea? Pues, yo creo que, más, un hotel... Sí, hubo... No, es que a mí se me dificultaba mucho el movimiento de cintura, el estuvar, el de cabeza, entonces, yo creo que eso sí lo mejoré, los dos pasados, entonces, yo creo que eso fue lo que sí me mejoría. Por ahí vimos, bueno, y comenta el grupo de nosotros, que sí, se te vio ese tipo de trabajo, el desplazamiento que tenía, no se había visto y, realmente, es muy bien aplicado, ¿eh? Sí, de la Mateo también, como que se me dificultaba mucho, los desplazamientos, como que, era estar siempre como que muy parada, pero yo creo que trabajamos mucho, a veces, los sparrings y todo eso, y, pues, eso nos dio, que sí lo pudimos trabajar. Sí, hablando de la Mateo, ¿cuál es el que tiene este Mateo? Ah, Mateo, hice como en siete peleas y gané 22. Wow, es un buen récord, ¿eh? Sí, las que perdí, las cinco que perdí fueron en primer regional, la segunda fue en primer regional, dos que perdí aquí con unas muchachas que, pues, ya tenían mucho, mucho trayectoria, que fue así, ya tenían mucha experiencia, y la última, creo, ya fue en nacional. Con la seleccionada nacional. Ah, muy bien. Este... ¿Eres muy consentida, de verdad? Sí. Cuéntanos. Sí, sí, sí. El apodo... Nació, sí, sí, sí. Bueno, yo cuando entrenaba con el Chango Carballo, el Chango me consentía mucho, pero me estaba tras la consentida, porque el castigo que tenía era que si faltabas un día, te manipulabas hasta el día siguiente. Y yo podía faltar toda la semana, y el día que fuera, me manipulaban. Entonces, era la floja consentida de ahí. Y aquí, pues, dicen también, si yo, ¿no? Consintiéndome de... Y, pues, mi papá ni se diga. Entonces, vienes desde el Chango Carballo hasta aquí. Ya, que ya como que... O sea, la gente te reconoce ya como la consentida. Ajá. Bueno. Pues, señores, la consentida, así la escapiscladora, ¿no? Este, qué bueno. Este, algo que te identifica ya, ¿no? Sí. Como Chapo, este, ya el Chapo, pues, Chapo es... Ya lo que doy, y no hay que cambiarlo, nadie. Y yo, claro. Bueno. Actualmente, la buchadora es, al nivel profesional, mujer, aquí en América. Pues, como te dije, yo siempre he admirado a Yaquinava. O sea, para mí, Yaquinava es... ¿Qué es lo que te gusta Yaquinava? Me gusta mucho su estilo, su técnica, su... su disciplina. Me... me gusta mucho eso. Y, pues, su perseverancia, ¿no? Y, pues, amén. Ha logrado muchas cosas y, pues, yo creo que... se lo propone y, pues, lo cumple, ¿no? Entonces, me preocupa. Sí, ya que a veces me ha dado la buchadora, es más definida, es muy guerrera, ¿eh? Sí, se le reconoce mucho más por eso, por la disciplina y... Técnicamente. Sí, se utiliza con base, sí. Muy limpio, ¿no? Sí. La verdad que sí. Estabiliza porque... No te vea el boxear, pero conecta a mí. Sí, sí, ¿no? Es una muy muy buena pesada. Eh... comentarles un poco, ¿cómo que estás aquí en Ignacio? Bueno, ¿qué haces? Yo, pues, entrenar aquí, bueno, con Pritian. Eh... yo sigo ya como cinco años, más o menos. Yo sigo a finales del 2016, a principios de 2017. Y ya, pues, a la resumen. Y, pues, con mis compañeros me llevo muy bien. A pesar de ser la única mujer. O sea, si hay niñas aquí, eso para, pues, la que sea la que... La que esté aquí es como... Soy la única y... ¿La única? Sí, pues, soy un hombre más aquí. Pues, por eso la más consentida, creo yo, ¿no? Hay que verlo de esa manera, ¿no? Eh... Soy estudiante. Pero, pues, por ejemplo, en el deporte, como todos, como todos tenemos años. Yo creo que el boxeador amateur tiene su sueño de decir, no sé, ser campeón nacional. O si ya nos vamos a dar más o si decidiramos fotos físicos. Y yo creo que el boxeador profesional, o boxeador profesional, eh... pues, yo creo que tenemos un sueño, ¿no? El ser campeón mundial, el... pues... El tener un cinturón de cualquier organización, pero... El ser campeón mundial. Y, pues, lo que... El ser campeón con todos ellos, hablando del deporte. Y, eh... En lo personal, pues... Pues, no sé, tendrías de carrera, ejercerla. Este... No sé, que la cintura generación de tendrías boxeadoras, pues, díganme. Y, eh... En lo personal, pues... Pues, no sé, tendrías de carrera, ejercerla, este... Este... No sé, que la cintura generación de tendrías boxeadoras, pues, digan lo mismo que yo dije. El campeón, ¿no? Que yo quiero ser campeón, el campeón de grande. Entonces, me gustaría mucho eso, que... Pues, ser una inspiración para las familias. Yo creo que de todos los campeones, cada deportista debe de tener que... Son... Vaya, a un deportista central, ¿no? Para... Para... Para acumular lo que él hace. Porque muchas veces... Es motivante. Es motivante ver a tu ídolo como lo hace. Y si tú emulas, o no entras, lo que hace él, las cosas te pueden salir. No igual, pero sí te dan efectividad. Por último, algo que quieras decir. ¿De cuánto boxeadas? Tu próxima pelea, ¿cuándo? Pues... Están bien los hechos. Eh... Yo creo que para finales de... De agosto. Entonces, pues, ya nos estamos preparando. Ya nos dijeron que tienes pelea y ya nos vamos a prepararlo. Bueno, también nos vamos a prepararlo. Y, pues, ya, pues, yo me gustaría, pues, darte las gracias a ti por... Y, pues, apoyar a los entrenadores que siempre están ahí al pie del cañón. Que sigan más. Que llegan más. Sí. Que sigan sumando en el equipo. Que les gusta la gente. Que me apoya. Que de verdad... Sí. He visto que mucha gente te apoya. La verdad que... Es admirable que la gente apoya el deporte. Que a la mujer, ¿no? El deporte. Sí. Que es un deporte... Que todos dicen... Ah, hay como una mujer que... La mujer está sobresaliente. Hay que poder apoyarlo. Sí. Yo, la verdad, sí me sorprendí mucho con el apoyo que tuve. Porque no lo esperaba. Sinceramente, no lo esperaba. Y, pues, sí, fue mucha la gente que me ayudó apoyando. Y, pues, sí, fue mucha la gente que me ayudó apoyando. Y, pues, sí, fue mucha la gente que me ayudó apoyando. Y, pues, sí, fue la gente que me ayudó de sus buenas vidas. Entonces, te lo agradezco mucho de preparación. ¿Qué sientes al apoyo de la gente que te asiste? Ay, siento muy bonito. Porque, te digo, es algo que nunca... No me esperaba. Yo, pues, nada más... Yo no sabía que había gente que seguía mi carrera. Yo pensé que iba a ser mi familia. Y aquí yo que nací, mis amigos, nada más. Y personas que no... Que la verdad no conocía. Y, entonces, me mandaban mensajes de diferentes lados. Y, pues, muchas gracias. Créeme que la gente te va a seguir apoyando, ¿no? Como todos los deportistas californianos. Y más ahora que se están dando a notar. Pues, hay muchos, este... Compañeros que están dando a noticias de los deportistas californianos. Y eso es bueno para todos. Pues, muchas gracias, Erika. Hay un risaco. Un despedirnos de la gente. No, pues, ya. Como te digo, agradecer también a mis papás. A mis papás que sí ando también. Pues, por todo el apoyo. A la gente que... Muchas gracias. Muchas gracias. Señores y señores, Erika La Concepida Rodríguez. Próximamente estaremos al pendiente de su carrera y de su próxima pelea. Gracias, Erika. Gracias. Salud. 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 Gracias por ver el video.